Bueno gente, bienvenidos una vez más al canal. Estaba filmando un vídeo de Wanaka Farm, pero nos sorprendió una noticia de Plant vs Undead, así que tengo que cortar absolutamente todo y ponerme con esta noticia, porque la verdad va a dar mucho que hablar, porque nos dieron una fecha definitiva acerca de cuándo va a ser la clonación de plantas, del modo Farming, del modo PVE, al modo PVP. Y esta fecha chicos, es el 20 de Octubre. Así que anótenselo, el 20 de Octubre es cuando va a pasar la clonación de plantas del modo PVE al PVP. Lo que vamos a hacer va a ser traducir un poquito la página esta, así es más fácil para entenderla. Primero y principal, todo lo que yo saco de acá, todas estas noticias, vienen oficialmente del jardín de PVP, acá pueden ver la dirección, que es donde suben todas las cosas oficiales, así que si ustedes quieren buscar alguna noticia que no saben bien de dónde vino, vayan a esa dirección, que se la voy a dejar en los comentarios, y ahí van a poder ver todo acerca de qué se está diciendo hoy en día acerca de PVP. Como primero y principal, el punto número 1 dice algo bastante importante, por esto hay que prestarle atención, no solo la fecha, que va a ser el 20 de Octubre, sino que se van a clonar las plantas, pero no se van a clonar las tierras, ni las semillas. Mucha atención a esto, esto significa que si nosotros queremos maximizar la cantidad de cosas que nos vamos a llevar al modo PVP, tenemos que tener las semillas ya eclosionadas para ese momento. Las seeds, las semillas, no van a pasar al modo PVP. Nos está diciendo que el servidor va a estar inactivo todo el tiempo que se lleve a cabo el proceso de clonación, así que ni el Marketplace ni el modo Farming van a estar activos, eso tiene bastante sentido común. Y esto también es importante, así que a tomar nota, que todas las plantas van a tener que estar en nuestro inventario, y no tienen que estar vendiéndose en el Marketplace para que sean elegibles a la clonación. Ya que hacen esta distinción, yo entiendo que las que estén en modo Farming, igualmente van a ser clonadas, si no dirían las que se venden en el Marketplace y estén farmeando. Así que no hay que sacarlas del jardín, eso es una buena cosa a tener en cuenta, no hay que interrumpir nuestro proceso de PVE. Algo muy importante con esto, que había empezado a hacer un video acerca del tema de la sobreoferta y la demanda de lo que es PBU, que está afectando de manera muy negativa el tema del juego, porque se nos están devaluando un montón las plantas, es que ya nos dejan la tranquilidad, por lo menos están trabajando en la transparencia, que eso es un buen dato, digamos, que las plantas en modo PVP, que sean clonadas, no se van a poder vender en Marketplace. Y eso es bueno, es muy bueno, porque significa que no va a seguir aumentando la oferta de plantas. Y bueno, nos dan la aclaración de que los que están en modo granja, sí se van a poder vender y comprar después del proceso de clonación, o sea que las plantas que van a ser clonadas no van a tener ningún efecto en PVE, las vas a poder vender todo lo que vos quieras y hacer con ellas lo que se te cante. El punto número 2, el punto número 2 dice que después del proceso de clonación, que tengo entendido que va a durar un día, si dice por acá arriba más o menos, todavía no, después de esto. Bueno, y el punto número 2 dice que una semana después del proceso de clonación se abrirá a los jugadores la prueba beta del modo PVP, que hay que tener en cuenta acá, que si nosotros volvemos al punto número 1, al punto de arriba, dice que el servidor va a estar inactivo todo el tiempo que se lleve a cabo el proceso de clonación. No nos está diciendo que va a durar una hora, ni 6, 2 horas, ni 12 días, no te dice nada. O sea que por ahora no sabemos cuánto va a durar ese proceso de clonación, pero cuando ese proceso esté terminado, después de una semana se va a abrir la PVP de modo beta para una pequeña muestra de jugadores. Así que supongo que va a haber otra whitelist, va a haber otro método de registro, va a haber otro método de acceder a esto. Así que estemos atentos y miremos qué pasa. Dice que la beta seguramente sea progresiva, o sea que cuando se lanzó el modo farming se van a abrir más espacios a medida que pase el tiempo para que entre más gente. Y durante la versión beta, los usuarios obtendrán algunos NFT como recompensa por cada partido ganador. Acá no está claro si esas recompensas van a ser permanentes después de que se termine el beta test. Es decir, que si nosotros somos seleccionados y a cambio de nuestro esfuerzo de probar el juego, probar la plataforma y reportar errores a los developers, nos van a dar algún tipo de NFT como reward, como recompensa por cada partido que ganemos. Esto es un poquito de lo que ya estaba hablándose de boca en boca, de que es que las plantas van a tener una usabilidad y que una vez consumidas esas ciertas durabilidades ya no se va a poder usar para PVP. Acá hay algo que falta agregar, digamos, porque el ecosistema, este Plant vs Undead Metaverse que están haciendo entre PVE, PVP de PBU y todos los demás juegos, habían dicho en Discord, se los voy a buscar, si lo encuentro se los dejo por acá, que una vez consumida ya toda la durabilidad de las plantas, se van a poder recargar en otros modos. O sea, no se sabe si en otros juegos o de otra manera, pero dieron un indicio de que se van a poder recargar las plantas de cierta manera. Así que no es que cuando se termine la durabilidad la planta se tira o se quema, que ojo con esto, porque si empezamos a hacer burn, o sea, quemar NFTs y tokens a cambio de ciertas recompensas, esto ayudaría mucho también a lo que es la estabilidad económica del servidor. Así que, de vuelta, esto es otra cosa a estar atentos. Y bueno, por último, hay que recordar que es una versión beta y se esperan errores. No creo que cambie mucho con lo que está pasando con el juego oficial, porque solemos ver errores todos los días. Pero bueno, la versión PBB también está en beta, así que es para entender. Así que bueno, se van a anunciar más detalles acerca de... Bueno, se acerca el 20 de octubre, así que estad atentos y no olvides divertirte. No sabés cómo nos estamos divirtiendo con esta evaluación que nos estamos comiendo. Pero bueno, todos los que apoyamos este proyecto sabemos que es parte de un crecimiento, parte de una maduración. Así que cada uno queda a discreción de qué hacer con lo que nos cuentan. Y cuando tenemos la información, procesarla, interpretarla y ver qué hacemos con eso. Así que bueno, eso serían todas las noticias que tenemos por el momento. Es todo lo que anunciaron y todo lo que podemos interpretar de lo que nos están diciendo más allá de lo que está escrito. Yo creo que trae cierta tranquilidad, trae cierta calma a este mar de olas de críticas negativas que está teniendo PBU entre todo el food que se está comiendo en Discord y en todos los lugares por todo lo que está pasando. Pero la fecha del 20 de octubre es crítica y más crítico va a ser en diciembre cuando se lance el farm 3.0 junto al PVP oficial y todo lo que vemos. Así que bueno, por el momento vamos a tener que remar en todas estas olas que nos estamos nadando, o sea, estamos metidos en este mar que es PBU y por lo menos ya empezamos a tener fechas concretas de cosas que van a pasar así que vamos a tener que mirar con detenimiento. Para terminar, como bonus, me gustaría ver un poquito las fotos estas que nos dejaron que la verdad es muy lindo. Se ve bien, se ve como un juego de Android, un juego de celular, un juego de iOS. Y acá lo que podemos ver, algo que me llamó la atención más allá de esto que es cómo vamos a posicionar nuestras plantas en modo de hexágonos, es que vamos a tener una vista de oponente. Yo supongo que esto que es lo que estamos viendo es modo PVE. Vamos a poder ver las waves, las olas de enemigos que nos van a tocar para poder planear en el tiempo, supongo que es. No creo que en el modo PVE podamos ver mucho lo que está haciendo el otro antes de que nos lo presenten, porque sería como medio medio raro. También podemos ver arriba, podemos ver el PBU que vamos a ganar por jugar PVE y PVP y lo que esto sería de energía, token, de lo que nosotros usemos y vayamos ganando. Acá vemos la vida del oponente y la vida nuestra y las plantitas de la manera que lo vamos a organizar. Y ya acá, algo que me llamó la atención de todo esto es que tenemos como un nuevo arte gráfico de las plantas. O sea, las plantas se ven un poquito más 2D, más animadas. No sé si es un placeholder, o sea, no sé si estas imágenes van a ser cambiadas por el modelo 3D una vez, un modelo 2.5D en realidad, que es el que maneja PBU en el modo Farming. Pero así se ve como un poco más amigable, un poco más relajado, ¿no? Todo esto, lo que son la estética visual. Y en esto, yo creo que esto es nuestro settings, o sea, cuando nosotros armemos el equipo, porque fíjense que acá arriba tenemos sets, o sea, vamos a poder elegir nuestro Mother Tree con la combinación de plantas con su respectivo código NFT que nosotros queramos. Y lo que vamos a poder ver acá son bastantes datos, ¿no? O sea, bastantes datos de acá hay algo raro que dice que estamos viendo la solapa de plantas, pero estamos viendo un Mother Tree. Pero bueno, nos sirve para explicar un par de cosas. Nosotros vamos a ver el elemento que nosotros tengamos. Hay algo para considerar acá que dice neutral el elemento en este momento. No es ni light ni Parasite ni Dark, no es nada de eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver qué pasa más adelante y los skills que tiene, o sea, las habilidades que va a tener. Acá nos dice que, por ejemplo, en la descripción del skill que es un buff, o sea, que nos va a dar un beneficio a las plantas, va a ser que nos va a incrementar el ataque, la velocidad de ataque por 200% y cada planta va a tener dos ataques adicionales por ataque. Y esta habilidad, o sea, este buffo va a durar 3 segundos. El skill se va a llamar Life Embrace, o sea, el abrazo de la vida. Bueno, hay que trabajar un poquito en el nombre de los skills, pero bueno, es lo que tenemos. Así que bueno, esto es un poquito, cada vez el juego va tomando un poquito más de color, ¿no? Nos van a, con estas cosas que nos dan para ofrecer estos pequeños sneak peeks, nos van a dar un poquito cada vez más de información para poder tener un poco más de interpretación de lo que vamos a tener y si nos gusta, mejor, y si no nos gusta, bueno, tener lo que nosotros consideremos necesario. Así que esto sería un poquito todo, yo ya no voy a sacarles más tiempo. Esta vez de vuelta no tengo cámara por dos razones. Una, porque mi pelo ya está intratable y dos, porque estoy usando un micrófono un poquito mejor que el que tengo y no tengo más slots de USB para ponerlo. Así que o elijo la cámara con un micrófono bastante choto o uso este que por ahora me está dando buenos resultados. Tengo ya a la espera de que me llegue un soporte para un micrófono bueno que yo ya tengo, que ya se los voy a mostrar, así que espero cada vez darle un poco más de calidad a este canal. Así que bueno, un poquito por eso la razón, una estética un poquito más limpia hoy de pantalla. Así que nada, gente, vamos para adelante, esperemos más noticias y acuérdense si este comentario y este contenido les gustó, suscribirse a este canal de que recién estamos empezando y se nos vienen cosas muy buenas. Así que una vez más me despido, tengan buena semana, buenos días.